Perdona Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo ser Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la ente de besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la ente de besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Toda que yo caminaba por aquí Y el dolor de la luz Perdona La actitud Quizá debí llamar No presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Que bella Que crees Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la ente de besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Te sera Todo el tiempo Y bubbling Mi vida eres tú Gracias por ver el video.